Yo, algún tiempo hará que provocaron mi ataque Hoy lanzo mi jaque, mate desde el saque El rap se convierte en una especie de secta El talento es un cuento, es chupar la polla correcta Oh, sigo subiendo el nivel Busco mi nombre en pequeño abajo en el cartel No hay chicas en la sala pero parece un burdel Rapper chupa pollas, interpreta en su papel Hasta en la sala más guarra Cobran alquiler y no pagan por la barra Entonces me haría ilusión, esa forra Que mi gente se marcará un botellón a lo macarra En las noches largas, busca al peor rapper de YouTube y descargas Un trabajo bueno o un disco con ahínco Sería una seria tontería en Telecinco, no En mi web solo polémicas, puede ser iluminada y milderbergo idiota Mi colega y talla ocupan la portada Que sea más malo que matar a mamá patadas Me come los huevos tu web, HH directo y 4x4 también Mi disco no está en Afnac ni en corte inglés Vende 5 veces más mi hermano Zem Encuentra mi música en la calle o en tu cadre No dando billetes a especuladores cutres Organizador de eventos con o sin ayuntamiento Complicándome la vida por un 3% Estudio mi show al milímetro Tú con tu caché después quedas en ridículo Busco lo crítico dentro de mi círculo Tu cara de culo mejor recoge tus bárdulos Soñamos con una canción de penalti Que nos deje vivir toda la vida de royalties Pero por su propio peso cae Que me chupe la polla cada artista de las gai Algo huele mal en esta barbacoa Es un cáncer en el rap que se llama BOA Con mi boli o mi lapizo escribo en folios En el rap no debería haber monopolios Para allá o te meterás en líos Con esos rapper jodios que salen en los vídeos Caras largas, grafitis, casas abandonadas Colegas del barrio, otra cosa por Dios Ey, el rap no muerto está en las últimas 20 más pavos y 20 por 10 pavos tus rimas Con la excusa de yo no trabajo gratis Con tanto culo abierto y el negocio todo pa' ti Grupo Prisa compra el rap lo pondrá en venda No hace falta ser vidente para darse cuenta Para puristas mi música es una prenda Sin herramientas ya lo hacían los 90 Y di, genial, otra canción contra el racismo Qué buena idea, volver a hacer lo mismo Mejor, joder por la igualdad de la mujer Pero el feminismo es sexismo También a músicas y dueños, coña Para moñas en España Se chupan las pollas y yo yo de la tela de araña Coño niños, vuelve pa' los puyos y a los sueños Porque la música nunca tuvo dueños No, 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 nunca tuvo dueños No, 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 nunca tuvo dueños No, 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 nunca tuvo dueños La música es libre y nunca tuvo dueños